Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Ricardo Navarrete, director general de ViewSonic. Ricardo, bienvenido. Luis Miguel, gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, ustedes son profesionales en visualización. No hacen solamente monitores, sino verdaderamente profesionales en visualización. Correcto. Sí, gracias por el tiempo, por la invitación. Exactamente. ViewSonic es una empresa que tiene ya prácticamente 30 años en el mercado y arrancamos como una empresa especializada en soluciones de monitores. Hoy día tenemos ya cuatro divisiones muy, muy grandes alrededor de este, de ese nacimiento que tuvimos en el mundo del display del monitor y somos especializados en soluciones para visualización. Claro, y que ustedes empezaron justamente con esos monitores que iban muy dirigidos para profesionales del diseño y etcétera, que requerían unos monitores de alta definición para poder hacer sus trabajos y han ido extendiendo y ahora tienen hasta soluciones completas en lo que son los thin clients o zero clients, ¿no? Claro. Sí, esa parte es interesantísima porque realmente el nombre en México, principalmente hablando de ViewSonic en México, está arraigado mucho a las soluciones de monitores para profesionales, exactamente, diseño gráfico, CAD CAM, incluso hoy día tenemos productos nuevos que vamos desarrollando trimestre con trimestre para mercados, por ejemplo, como el de Gamer. El Gamer es un mercado interesantísimo, o sea, ya dejó de ser un nicho, le pasó lo mismo que a la videovigilancia, dejó de ser un nicho y se convirtió ya en un pequeño mercado, un propio mercado con proveedores y soluciones alrededor de él. Como todo buen segmento, como un nicho que va creciendo y se convierte en un mercado, se va segmentando, entonces hoy ya te encuentras gamers, digamos, de un nivel de entrada y gamers profesionales, es decir, un grupo de gente que se dedica de lleno 100% a eso. Y nosotros tenemos productos precisamente para esos distintos tipos de segmentos que existen en ese mismo mercado de gamers, es decir, tenemos soluciones de visuales para gamers profesionales, características técnicas muy específicas para ellos, ¿no? Un milisegundo tiempo de respuesta, este cosa por el estilo. Y que, bueno, para los terrícolas podemos ver, por ejemplo, estos monitores ultra wide de 29 pulgadas, o sea, y que además se pueden conjuntar tres monitores, entonces es como una vista completamente casi 180 grados, ¿no? Sí, hay un, como tú, Marta, mencionabas al principio, nosotros estamos desarrollando no nada más la parte de los monitores, sino estamos, por ejemplo, con soluciones, monitores, pero para segmentos de entrada, desde entrada, para la empresa, el integrador, la casa, hasta para profesionales de edición o diseño gráfico, etcétera. La parte, por ejemplo, de proyectores es un segmento que en México creció muchísimo, este, se, hoy día hay segmentos, hay regiones en México en las que somos más conocidos por los proyectores que por los mismos monitores, ¿no? Siendo nosotros una, naciendo como una monitor company. Ok. Porque tenemos soluciones, por ejemplo, en proyección, igual, desde un rango de segmento de entrada para educación, casa, hasta para grandes auditorios, ¿no? Ok. Como seis mil lúmenes, en fin, con características específicas para cada uno de estos segmentos. Mencionabas la parte de virtualización, muy interesante también porque es un, es un, un, un área de negocio que está creciendo en México, no está creciendo tan rápido como, como a lo mejor quisiéramos los, los proveedores de este, de este segmento, pero es mucho por este tipo de, 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 apoyos que estamos buscando, por ejemplo, están trabajando, visitándote a ti y a tu auditorio, que la gente vaya conociendo y metiéndose más a ese tipo de soluciones porque no nada más son, son fáciles de usar, sino realmente son, generan ahorros sustantivos y simplifican la administración en las empresas. Entonces, hoy día realmente son soluciones muy asequibles, muy accesibles en costos, fáciles de usar, a diferencia de hace tres, cuatro, cinco años cuando realmente se encontraba soluciones propuestas, pues, digamos, muy funcionales, pero no accesibles. ¿Cómo promueven ustedes? Y digo, se nos está acabando el tiempo, pero muy brevemente, porque es un reto, me imagino, uno va normalmente a comprar una computadora y ya viene con un monitor, etcétera. Entonces, como que el monitor, la pantalla no es algo que alguien busque por fuera normalmente. Sí, no es, no es tradicional. Sin embargo, el, el usuario cuando se da cuenta realmente de que tiene una necesidad específica, no le importa invertir en un monitor adicional o cuando ellos hacen la llamada actualización de un sistema, el upgrade de un sistema, inmediatamente ya buscan un proveedor especializado. Entonces, nosotros somos una marca, como decías tú al principio, bien dicho, somos 30 años, somos profesionales en las soluciones visuales. Entonces, la gente nos, 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 nos conoce y nos ubica muy bien como una empresa muy sólida en ese segmento y nos busca mucho, ¿no? Perfecto. Quien esté interesado en soluciones ViewSonic, ya sea para uso personal, para uso gamer o para uso profesional, ¿dónde debe buscar los monitores y sus soluciones? Tenemos una red de distribuidores enorme a nivel nacional, tenemos presencia con, con dos mayoristas muy grandes que cubren toda la región, desde el centro hacia, a Tijuana hasta Mérida, tenemos muchísimos distribuidores. Yo los invito a que nos contacten, mi correo es ricardo.navarrete.viewsonic.com. Ok. Y yo les puedo dar información o buscar con quienes tengan contacto comercial para tener una propuesta muy interesante de parte de ViewSonic. Extravenido, Ricardo. Pues muchas gracias por acompañarnos, mucho éxito, ¿eh? Gracias a ustedes y gracias por el tiempo otra vez, Linger. Encantado.